muy buenas tardes bueno pues aquí estamos con marcos el profe de psicología del trading que hoy nos va a taladrar un poquito más el cerebro porque bueno digamos que nos encontramos muchas veces aparte de solos porque el trading es algo que se hace solo podemos tener una comunidad que nos acompañe y de alguna forma nos ayude y nos arrope pero al final esto es un poco como lo hablábamos hace un momento en un poco como el golf un poco como algunas disciplinas que son bastante duras a que parezca que no y es una lucha continua contra ti contra lo que tú eres contra como tú es y no contra como crees que eres que son dos cosas completamente diferentes entonces el trading te mete una bofetada de realidad tremenda así que bueno marcos bienvenido un día más al canal cómo estamos muchas gracias bueno pues muchas gracias iván que no por por invitarme un día más aquí a tu a tu canal y la verdad es eso es decir es que tus palabras lo han clavado es la lucha constante con quien crees que eres no porque al final estamos hartos no del psico trading de que hay que darle ese espacio al psico trading de que pero pero esta es una reflexión que quiero poner en el aire de acuerdo cuántos de vosotros no os veis identificados cuando vuestro dedo automáticamente va solo en una cosa que tu cerebro dice que no hagas y luego la haces no es eso es decir yo en esta en esta última etapa de mi vida he estado reflexionando mucho sobre esas áreas no sé si te ha pasado en algún momento que en las que crees te voy a coger tus palabras que verdaderamente eres un crack no no yo tengo soy muy disciplinado no no yo tal y cuando verdaderamente te pones a ver esas velitas de los colores que tú quieras todo cambia que no es que me ha pasado y además se tenía un caso de un alumno hacer nada el cual es una persona súper ordenada súper metódica perfeccionista y eso es un grave problema o sea si eres perfeccionista el trading no es para ti eso seguro porque nunca va a estar el momento perfecto el momento ideal para hacer la entrada no lo vas a encontrar nunca si eres perfeccionista o sea aquí es más la acción pero la acción con ciertos condicionantes a los cuales tú que te los apuntas te los anotas y te haces incluso un checklist tú mismo te fallas y te fallas a ti porque tú no estás fallándole al mercado no hay alumnos que me dicen joder que no te he fallado no a mí no me has fallado te has fallado a ti sabes que es eso al final es brutal y claro dice yo soy la persona más paciente del mundo y he visto gente con comiéndose los muñones en este mercado mira te voy a poner te voy a poner un ejemplo antes de proseguir porque obviamente pues 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 por qué no decirlo es decir yo también me trabajo a mí mismo no y porque es fundamental si te quieres dedicar a esta disciplina y hay una cosa que yo he que yo he averiguado sobre mí varias sobre todo en los últimos años porque cuento esto porque verdaderamente quiero que quiero que tú y que todas las personas que vean tu canal en cierta manera nos sintamos no libres de expresar de alguna manera que esto es normal o sea es decir yo por ejemplo he descubierto mi impulsividad y mi disciplina en el coche no te lo pierdas es decir yo el otro día iba con el coche y de repente tomé conciencia porque bueno ya te digo que me trabajo e invito y estamos aquí para que las personas que se quieran dedicar a esto trabajen sobre sí mismas esa es el punto clave yo me vi por un segundo de acuerdo como en una nave espacial yo por detrás y me vi a mí cambiando de carril a uno a otro a otro no quedándome rápido cuántos de vosotros aquí no le ha pasado eso pues eso es tremendo terrorífico para el mercado porque imagínate por un segundo si tienes esa conducta en el coche que no harás en el mercado es que es eso al final esa parte salvaje que tú no que dejas de controlar aunque sea por segundos es la que te fulmina y más en este mercado en este mercado muchas veces el digital ese dedo vale es el que te mata porque lo que tú lo has dicho muy bien antes es decir estás haciendo una acción por impulsividad por una falta de paciencia por falta disciplina por la cualquiera de ellas o por todas a la vez en contra de lo que tu cerebro te está marcando en contra que acabas esto que acabas de decir para mí es muy cabrón no no y voy a y voy a ello porque acabas de dar la clave fundamentalmente yo desde el plano de de los programas que efectivamente facilitamos de acuerdo a ese programa de acompañamiento que facilito y sobre todo desde el mundo del coaching aplicado directamente al mundo del trading fundamentalmente se trabajan esas cuatro grandes áreas no de las que has hablado que son la impulsividad la indisciplina la impaciencia y la inconsistencia porque es curioso porque hablamos de que queremos ser traders consistentemente rentables pero la verdadera pregunta es somos consistentes en algo en nuestras vidas somos disciplinados en nuestras vidas somos impulsivos agresivos en nuestras vidas hay un hay una frase que me dijo una persona hace mucho tiempo y es como haces cualquier cosa haces todas las cosas mira cómo cruza una persona un semáforo mira cómo coge la taza mira cómo simplemente mueve la cuchara en un simple café y ahí verás muchas cosas tanto se habla del famoso smart money no de la manipulación pues fíjate lo que te voy a decir que no he llegado a la conclusión atento a lo que voy a decir que suena muy rollo místico pero va muy en línea de lo que acabas de decir para mí el trading es hacer ejecutar lo contrario de lo que piensas muchas veces se habla del smart money vale de las instituciones de las de las compras fíjate lo que acabo de decir ejecutar lo contrario de lo que piensas porque lo que piensas es lo contrario de lo que haces y lo que haces es lo contrario de lo que piensas fíjate cómo nuestro cerebro está cableado porque estás en una operación ganadora y te sales por qué en 16.800 cuando cayó ese día de noviembre a 15.588 si no me equivoco por qué no te quedas dentro claro por qué no te quedas dentro o por qué no compraste en ese momento te os juro y te juro que yo estaba dentro en 16.500 y me salí por el miedo pero yo digo muchas veces ese miedo tú límbico esa supervivencia que te está ahí machacando que bueno que es buena hay que hablar con ella de forma correcta creo yo entonces muchas veces nuestra parte lógica no es capaz de convencer a esa parte salvaje de que haga algo de lo que está completamente convencida de que tiene que salir corriendo es que fíjate que ya sin entrar en en términos tan tan técnicos vale tan técnicos lo que voy descubriendo sobre todo porque de verdad este vídeo y gracias por invitarme lo que quiero no es tanto darle una teoría que al final hay hay mucha teoría y es que es no es el conocimiento no es no es qué haces con el conocimiento hablamos del límbico hablamos de las emociones hablamos del miedo hablamos de todo pero eso como tú ejecutas todo eso es lo que cambia si tú sabes que no debes hacerlo porque lo haces o sea no es el conocimiento que tengo sino cómo lo aplico exacto y ese cableado lo tenemos justo al revés entonces por qué el 97% o el 96-97 no son traders consistentemente rentables porque pensamos al revés la clave no está en pensar de una manera está en ejecutar de manera diferente de cómo lo haces si es que sólo hay dos direcciones es que el precio sólo puede subir o puede bajar y sin embargo está ahí el problema en mi opinión es el juego muchas veces es la falta de conocimiento en la mayoría de los casos yo diría que en el 80% de los casos por lo menos la ley de Pareto en el 80% de los casos es desconocimiento es falta de formación y eso es una realidad la gente se piensa que esto es jauja y que como ha visto cuatro cosas por ahí y cuatro vídeos gratis y tres cursos gratis que ha hecho ya es el mejor trader del mundo a pesar de que se ha llevado media vida gastándose un dineral en estudios se piensan que ya con eso ya son los mejores entonces eso es un problema eso es otra lucha pero el 20% que sí tiene una formación de ese 20% resulta que hay un 17 un 15 que lo hace mal y el otro 5 es el que lo hace bien o sea pero vuelve dentro de ese 20 vuelve más o menos la ley de Pareto otra vez dentro de ese 20 hay un 80 que la caga y un 20 que sí lo hace bien porque si es capaz de ese conocimiento haber llegado a su límbico a decirle oye que sí que se puede utilizar de verdad pero eso requiere la gente muchas veces es que hay que hay que hacer un poco de meditación la gente se piensa que es algo místico algo de coña algo de no sé qué algo de zumbados y de fumados que no tiene nada que ver yo os digo una cosa el 95% diría yo que hasta hasta donde yo sé el 95% de las personas de éxito en negocios en muchas cosas que sean de una generación de la nuestra para acá porque de los viejos de los munger y compañía ya sabemos lo que hay es lo que hacen es que lo hacen entonces ese estado de de relajación en el cual no dejas tu mente en blanco porque la gente se ve ya no es que dejo mi mente en blanco que no que no que no simplemente estás en un estado diferente en un estado de de equilibrio diría yo es un estado de equilibrio a partir de ahí tu día es completamente diferente y no es vender la moto como si hay mucho video si haces esto vas a ser rico no no tú vas a ser rico si tomas decisiones y haces cosas punto si no vas a ser rico en tu puta vida por mucha por mucha mierda que te metas en la cabeza totalmente pero sí que es una parte muy importante de nuestro equilibrio creo que el ser humano como como es un ser necesitamos tenemos esa necesidad de creer en algo ese alma ese soul lo necesitamos punto de hecho de hecho es fundamental porque ya no sólo para mantener tu paz nuestra paz sino porque verdaderamente piénsalo por un segundo nosotros es que yo ya lo he dicho en varios vídeos al final fuiste el primero que me introdujo verdaderamente en esto y lo que yo puedo decirte es que ese punto de que subestimamos de que va todo esto es cierto porque cuando tú te metes en esto al principio dices bueno pues ya una que baja una que sube o cosas similares pero cuando empiezas a recorrer verdaderamente el camino cuando empiezas a transitar te das cuenta de que para llegar a la meta debes convertirte en alguien tan diferente al que salió que entonces en el camino te pierdes o sea en mi opinión una de las claves de por qué no hay más consistencia es porque el camino no se dimensiona adecuadamente subestimamos o sea lo vemos tan sumamente fácil que no es fácil podrá ser sencillo pero de fácil no tiene nada que son cosas diferentes cuando cuando comienzas una formación del tipo que sea yo cuando le digo a la gente yo este año llevaré como 30.000 pavos en formación es fundamental no es una cuestión de dinero solamente es una cuestión de que a medida que tú tienes un nivel necesitas alguien de un nivel superior totalmente esto es así si no no avanzas tus mentorías tienen que ser mucho más potentes entonces claro dice la gente es que lo ganas es que yo empecé no ganando entonces hay que tener metas hay que ser consistente con ellas hay que seguirlas y la vida es una formación continua en el momento que tú pares y pienses que ya lo sabes todo estás estás KO estás muerto ¿por qué? porque esa autocomplacencia de bueno yo ya soy el rey del mundo hace que te relajes y empiezan a adelantarte por la derecha pa 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 hasta gente que dice si persiste tonto coño y te adelanta por la derecha ¿por qué? porque está haciendo cosas porque tiene más hambre en pocas palabras ya está lo que te define es el hambre el hambre entonces entonces de verdad quieres convertirte en alguien consistentemente rentable vale dedícate a ti o sea no de verdad dedícate a ti es un mensaje cuando dices a la gente lo mejor lo que mejor puedes invertir es en ti y se piensa que lo que quieres es vender un curso gilipollez más grande del mundo o sea oye chicos que también que tenemos una oferta de puta madre por el Black Friday durante toda la semana hasta el Ciber Monday pero que no es la base si hacemos un vídeo ahora y lo publicamos y lo hacemos público es para que la gente aprenda e intente aprender ya no de sus errores sino de los nuestros que los hemos cometido y oye y los errores de los demás son gratis y porque y porque quiero verdaderamente que te pongas en acción ¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo he vivido con personas y te voy a contar un patrón que estoy seguro que sufres y te hablo a ti ¿de acuerdo? aquella persona que te sientas totalmente identificada porque lo estarás viviendo ese patrón que denominamos patrón de pérdida ese patrón el cual tú entras en una operación y al minuto siguiente cuando la pierdes tú ya no estás luchando por ganar estás luchando por recuperar el cambio ahí es el cambio cerebral que quiero porque te estás sintiendo identificado y si no llámame mentiroso es decir hay tú cuando entras a tradear tienes claro tu sistema tu disciplina tu esperanza matemática positiva tu estrategia todo lo que tú quieras RSI bandas de Bollinger el estocástico todo lo que tú quieras pierde la primera operación y ya no estás en el proceso amigo o amiga estás en el resultado en cómo tú vas a recuperar lo que acabas de perder por lo tanto tu estrategia tu sistema tú las bandas de Bollinger te da igual y a ti te mentirás pero a mí no porque yo lo he vivido y muchos como tú y como yo lo hemos vivido deja de recuperar la clave no está ya en recuperar porque la siguiente operación vas a sobreapalancarte vas a hacer alguna tontería y entonces vas a perder lo primero más lo segundo y ya está y vas a entrar en lo que denominamos el famoso patrón de pérdida totalmente totalmente de acuerdo es algo que a todo el mundo le toca vivir hasta el que dice que no hasta el que dice que no a todo el mundo le toca vivir y hay que superarlo porque se supera y se pasa evidentemente pero tienes que llegar al punto porque muchas veces cuando me dicen oye ¿cuánto dura la formación? depende de ti es que no depende de nadie más nuevamente vuelve a ser una lucha contra ti mismo porque no es lo que tardes en absorber sino lo que tardes en darte cuenta de cómo lo tienes que aplicar y eso es una maduración que depende de cada uno depende de su experiencia en el mercado o sea tú te sientes aquí te comes un curso entero vamos a suponer de seis meses y a los seis meses cuando sales es como el que sale de la universidad y hoy y hoy que no de hecho quiero dar ese tip para este patrón ¿por qué? porque con mis últimos alumnos o clientes sí que es cierto que he visto muy marcado y tanto ya sabes que que llevo dos disciplinas tanto el póker como el trading y son iguales en las dos o sea ese patrón de pérdida existe en las dos disciplinas entonces quiero dar hoy sí un tip ¿no? algo que digas vale ¿y cómo yo hago esto? me estás vendiendo una movida Marcos de un patrón vale lo primero que tenemos que hacer es cuando te viene ese impulso ¿de acuerdo? que tú y yo sabemos lo que es será una voz será una sensación será lo que sea pero estoy seguro que hay algo que te viene y es un impulso fuerte ¿de acuerdo? una voz algo como te dice y si sí y después de y si sí esas hormonas que tienen y después de y si sí estoy seguro que notas algo en el corazón es como que se activa es como que late más fuerte de repente te encuentras pensando en y si sí con el corazón pero también estoy seguro que a lo mejor tu estómago hace algo y de repente fíjate por dónde te encuentras abriendo lo que sea Binx Binance lo que sea y en una operación que no sabes cómo has llegado a ella y que estás en pérdida nunca te ha pasado ¿cuántas veces y no solamente porque tú lo piensas o porque estés viendo una gráfica sino has escuchado a alguien estabas viendo el vídeo de no sé quién en YouTube y además te puede dar puede ser el mayor descerebrado del mundo al que estés escuchando porque lo curioso es que luego los descerebrados no los escucha nadie pero bueno esto es como el sábado pero tu cabeza empieza a reaccionar en base a esa idea empieza a dar vueltas se empieza a generar un no sé qué que qué sé yo y dices coño tengo que abrir y de repente has entrado y dices qué gilipolleza acabo de hacer pero bueno ya que la he hecho vamos a ver qué tal sale ahí está la clave no la paras o sea eres consciente cuando ya estás dentro pero como estás dentro dices o sea estás paralizado pero cuántas veces aun siendo consciente de que la estás cagando lo sigues haciendo continuas correcto esa es la clave yo invito vale entonces el tip yo invito a tomar consciencia o sea es decir para mí en este proceso de acompañamiento a tanto jugadores de póker como traders a mí mismo en este maravilloso camino en este maravilloso sendero es la palabra autoconciencia cuanto más te conozcas a ti mismo o a ti misma menos el trading hará de espejo contigo el trading es el mayor espejo se habla del coaching que es un espejo no 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 el trade el trading es el espejo si eres indisciplinado tranquilo que te lo va a espejar pero no por dos eres indisciplinado pierde y pierde y además que tiene el trading que como lo ves muy rápido porque palmas dinero no es como tú creas una empresa y a lo mejor vas perdiendo dinero tú 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 y pasan tres años y dices ahí va si he perdido cien mil pavos pero como el trading es isofacto entonces el tip yo te diría que cojas simplemente cuando te venga ese tipo de impulsos de acuerdo cuando sientas que viene esa voz esa sensación esa ese no lo sé una canción o sea puede ser un sonido puede ser una imagen puede ser lo que sea párate por favor no tomes acción lo que te lleva a tomar acción es el conjunto de esa de de todo esa esa ilusión esa fantasía párate por favor párate yo ese tip me parece que es brutal es el mejor que podemos hacer y es un tip que está aquí lo tenemos que recordar vale y mucha gente dirá vale pero como cojones lo recuerdo haz tu nudo en la picha no a ver yo voy a decir otra cosa mira yo hace poco en un evento alguien nos hizo algo parecido a lo que nos regaló lo que nos está regalando Marcos ahora y nos hizo tener un algo un punto que siempre tuviéramos a la vista algo que en tu idea de trabajo siempre tengas muy claro vale y fue esto es un como una especie de pequeña media canica de cristal vale es plana por la parte de abajo y redonda por la parte de arriba entonces cada vez que tú ves este objeto físicamente te dices hostia tengo esa sensación y lo veo para son como esos automatismos que muchas veces necesitamos porque si nos lo dice nos lo decimos a nosotros mismos nos fallamos pero si nos lo recuerda alguien de fuera muchas veces quizás le hagamos caso tú tienes tu canica yo tengo como mola y aquí no se aprecia lo he quitado pero ponía levántate es decir el tip que quiero darte a ti es verdaderamente no no toleres que ese pensamiento esa ilusión esa fantasía ese easy si es la es lo que nos destruye como traders no hay easy si párate eres un profesional quieres ser un profesional esto no es el euromillón easy si no sigue tú cuando venga párate para lo que estés haciendo sal de donde estés me da igual no vayas al ordenador no vayas a la tarjeta no vayas a pensar que easy si porque el easy si es perder es que es algo más que no es real no es real que es lo que no tenemos que dar cuenta por eso estos objetos que os hemos enseñado para nosotros son algo que nos conecta otra vez con la realidad y decimos quieto una de las cosas que yo digo siempre en el canal los pies en el suelo porque es la única forma de sortear estas dificultades que tiene el trading vale entonces bueno bien bien que buena conversación me gusta me gusta me gusta al final no sé si te pasa pero al final cuando cuando sube tú tienes que luchar con el con el fomo con el con el miedo a quedarte fuera y cuando baja tú tienes que luchar con con el miedo no de entonces es una lucha constante pero de verdad el tip de hoy y quiero ser tremendamente conciso y claro es párate párate por favor párate me da igual donde estés párate el tip vale no solamente para traders de futuros o swing traders vale también para holders porque conozco muchos holders que luego se excusan en sí mismos pero bueno te dicen no bueno si ya subirá ya pero mientras tanto estás teniendo un sufrimiento innecesario te has quedado sin liquidez antes de tiempo precisamente por esto precisamente por esos mensajes que están siempre flotando por ahí todos esos objetos brillantes que nos ponen delante vale y vas y caes y luego estiras la pata como un conejo y luego tienes que estar esperando ni se sabe hasta volver a recuperar ya no solamente recuperar ese dinero sino la confianza en ti mismo que es lo peor de todo exacto es que la palabra destructiva mi opinión es la que acabas de decir recuperar porque si lo ponemos en un contexto con perspectiva piensa por un segundo que entramos en un concepto peligroso como ludopatía si totalmente trabajas en ese mismo plano y espero que nadie le moleste y que nadie se sienta identificado o no estoy hablando en términos generales con el mayor de los respetos hacia todas y todas las personas pero cuidado con ese y si si porque eso que tu voz te dice interna eso de piensa que el movimiento ya está ya la oportunidad ya es decir cuando tú llegas a eso ya no es una oportunidad ya es tu cabeza diciendo y si si ya estás tarde entonces párate porque ahí está el juego mental que hace el famoso smart money ya han comprado abajo tú ya estás tarde no caigas en el momento que te hay distribución y te quedas arriba estás persiguiendo el precio es decir en el desarrollo alcista o sea si analizamos el lateral escape desarrollo y distribución no te das cuenta de que tú ya estás dentro del desarrollo alcista o desarrollo bajista si juegas en corto que más dará ya estás persiguiéndolo en el momento que paren en temporalidades más bajas patapan para arriba y hasta luego stop y te paras diciendo pero si pero si ha continuado claro que ha continuado en temporalidad de cuatro horas o de un día pero en temporalidad de quince o de cinco minutos el retroceso del movimiento te ha sacado claro ahí está a cuántas nos ha pasado esto en algún momento estoy seguro es donde juega la paciencia la paciencia del momento adecuado que muchas veces el el estar dentro de un ecosistema de una forma te obliga o te haces o crees tú que te obliga a estar dentro del mercado y no es así no es verdad al revés esto es como el que defiende al débil en el cole en este caso tú tienes que defender a tu debilidad por entrar en el mercado vale y esperar ese momento de verdad bueno porque a ver los haylos pero hay que encontrarlos y si tienes esa paciencia suficiente es que la diferencia es brutal es tan grande pero claro evidentemente todo esto al final se aprende se entrena ¿cómo? primero informándote segundo formándote y tercero llevándolo a la práctica si tú te informas mucho haces un mogollón de cursos te formas por todos lados pero no lo llevas a la práctica no vale para nada totalmente y si haces cualquier otra mezcla de estas tres cosas si faltan de una de las patitas al final no vas a ningún lado entonces pon tu cabeza en su sitio con Marcos pon tu conocimiento en su sitio con que no y luego tú lo llevas a la práctica ganas pasta y estás contentos y ya está es un ciclo vital fíjate lo que son las cosas yo no estoy pidiendo que te levantes a las seis de la mañana y te tomes una ducha de agua fría que yo lo hago vale pero yo no te estoy hablando de eso no te estoy hablando de rituales no te estoy hablando te estoy hablando de autoconocimiento te estoy hablando de que sepas quién eres pero eso no mola porque abrazar a esas partes de ti a esas habilidades porque al final esos cuatro grandes áreas que es donde quiero trabajar contigo y que son las que yo estoy trabajando repito impaciencia indisciplina inconsistencia e impulsividad para mí son las cuatro porque al final el trading por venganza viene de la impulsividad de la ira enfado porque has perdido una operación quieres recuperar enfado el enfado se vuelve más grande porque vuelves a palmar y se convierte en ira entras en un momento el color te sube la temperatura te sube y no solo eso te tiras tres horas en gráficos que no sirven para nada porque ya has perdido claro yo el trade de venganza es uno de los que de los más duros pero si aprendes de él es uno de los mejores para aprender ¿por qué? porque deja tu ego a la altura del betún entonces y es lo que tienes que tener con el mercado humildad a tope y sin embargo también tienes que ser capaz de que tu ego sea tan grande que pueda ver el mercado desde fuera para decir oye si yo fuera el gran hermano ¿qué haría? ¿a quién putearía si hago esto ahora? ¿qué beneficios sacaría? en todo su conjunto ¿no? entonces pero sí ese trade ese ego que juega contigo es un gran aprendiz por dar estos tips o herramientas aterrizadas punto uno como ha dicho como ha dicho que no un tótem nos vendría muy bien para recordar párate en ese impulso es decir cuidado segundo tip saco de boxeo me ha cambiado la vida y a muchos de mis alumnos si sientes que estás con una ira desmedida si sientes que pierdes los papeles saco de boxeo deporte increíble dedo no no dedo es fatal out out y lo más importante empieza a autoconocerte en tu día a día el tip que yo quiero para cerrar si hace falta es que día a día veas tus conductas veas cómo pierdes los papeles impulsividad veas cómo no mantienes tus reglas porque disciplina no es levantarte a las seis disciplina significa ponerte unas reglas a ti mismo o a ti misma y seguirlas que a lo mejor estamos mezclando lo que es la disciplina no no la disciplina es seguir tus propias reglas de vida seguir tus propios valores seguir tus propias creencias lo estamos viendo ahora no quiero entrar en el tema en el tema candente de ahora pero lo estamos viendo sigue tus reglas indisciplina sigue tus reglas entonces los tips serían esos quiero que te des cuenta que si no tienes los resultados que dices que quieres tener es porque no te conoces lo suficiente en el momento que te conozcas lo suficiente tu mundo cambia totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo es un es un antes y un después la gente se piensa muchas veces que son patrañas que son cosas y lo mejor que tenemos también es lo peor que tenemos y está aquí y es ese y el trading es la disciplina más increíble que he visto en la vida para espejarte todas tus áreas de mejora es acojonante y una vez que todo eso empiezas a superarlo tu capacidad de mejora es es exponencial entonces es como que se rompe se rompe un techo de cristal efectivamente entonces dices joder no era capaz de pasar de esto coño pues ahora resulta que sí anda pues ahora resulta que sí puedo vivir de esto y y todo empieza poco a poco a llevar una rueda en la cual dices ¿dónde estaba esto antes? ¿por qué no lo he hecho caso yo? incluso fíjate lo que te digo cosas tan nimias o cotidianas como irte a comprar una barra de pan al mercadona y esperar pacientemente en la misma cola sin tratar de moverte a la cola de al lado te vas a dar cuenta que eso es lo que haces en el mercado ¿por qué no te quedas ahí esperando? tratas de ir a la caja de al lado o a la otra y al final piensas ¿y cuál es la buena? no te das cuenta de que el trading es la vida no te das cuenta de que la vida es el trading no es metafísica no es rollo no te quiero meter un rollo es que es así familia si por eso funciona muy bien Fibonacci bien aplicado porque es comportamiento humano puro y duro no hay más ya está esos son todos los aprendizajes verdaderamente que quiero compartir con vosotros que quiero compartir contigo de estos más de dos años y pico que ya llevo mentorizando acompañando a mí mismo por supuesto porque ya te digo que está siendo un proceso brutal porque al final yo creo que si no lo vives en tus carnes muchas personas me pueden decir muéstrame tus resultados es que yo no tengo por qué mostrar un resultado lo que tengo que mostrarme a mí mismo es que soy capaz de sobrepasar eso el resultado es la consecuencia del proceso entonces a mí me hace mucha gracia cuando los traders nos nos miramos no por por nuestras cuentas no cuenta auditada cuenta pero quién eres esto no va de si ganas 100.000 o tienes un ratio si es que esto va de ti y hay gente que no es muy consciente de que no es solamente qué capacidad tengo yo de ganar X sino qué capacidad tengo yo de ganar X y el tiempo que restante en qué lo utilizo en qué lo uso como yo fundamental lo que acabas de decir es que esa es la clave no yo soy un trader consistente ya ya consistente en qué en estar todo el día ahí sentado no te das cuenta totalmente de acuerdo contigo que no es decir entonces búscate un trabajo de 9 a 5 claro porque te va a ser más rentable y cuando el trading falla porque falla coño tendrás que tener una otra actividad que también te dé de comer es que vende discursos pues claro tú tu trabajo lo regalas son líneas de negocio de una empresa si me falla una tengo otra es más y si me fallan esas dos tengo otra y si me falla esa tengo otra es que de verdad hay que centrarse un poquito más en lo que uno quiere ser y no en lo que los demás hacen toma ejemplo evidentemente o tanto de lo bueno como de lo malo de lo que se debe hacer como de lo que no se debe hacer de cualquiera porque de todo el mundo se aprende tanto lo uno como lo otro pero aprovecha tu tiempo porque el tiempo es dinero no el tiempo es vida y esa vida por lo menos intenta en la medida de lo que puedas vivirla como quieres vivirla y lo que te pone pegar delante pues como no te lo quites pues mal vas a ir y si la primera pega eres tú pues tendrás que limpiarte tú totalmente yo yo de verdad lo que quiero es hacer un llamamiento que verdaderamente quien quiera cambiarse a sí mismo o a sí misma de verdad que contacte conmigo que charlamos un ratito yo no soy aquí no 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 yo no voy ni de listo ni no de listo yo soy una persona igual que tú con tus mismos miedos con tus mismas movidas con tus mismas mierdas hablando en plata lo que pasa es que a lo mejor la diferencia entre tú y yo es que yo sí quiero cambiar y lo estoy haciendo hay gente que tiene miedo a dar ese paso y oye tiene su cierta lógica pues dices es que voy a ser quizás me voy a encontrar con algo que no me gusta me van a decir algo que no mola o no soy tan guay como pienso que soy y eso nos pasa a la mayoría eso eso tenerlo claro pero cuando te pegan cuatro duchas de realidad empiezas a ver cómo son las cosas de verdad y empiezas a aplicarlas porque lo importante no es saberlas sino aplicarlas tu mundo cambia completamente totalmente en todos los ámbitos tanto en el personal como en el profesional como en tu relación con los demás fuera de tu castillito de tu hogar ¿no? y creo que es un paso que debería de tardar todo el mundo pero evidentemente ¿por qué el mundo lo maneja a un 5%? porque solamente ese 5% es el que da el paso esa es la realidad yo por aportar de alguna manera me gustaría recalcar lo que hemos hablado autoconocimiento o sea autoconciencia y sobre todo acción has dicho cosas claves ahora mismo sí te vas a encontrar cosas de ti te vas a encontrar con alguien que no te va a gustar y te lo digo por propia experiencia no me gusta la impulsividad la agresividad la indisciplina que durante determinados años he mostrado al mundo incluso a mis padres a mi familia y ellos me decían y yo no me estaba dando cuenta hasta que como dice Keno un par de duchas de agua fría han hecho mella y yo decidí hace tiempo tomar acción decidí verdaderamente no enfrentarme a mí cuidado no estamos hablando de que te enfrentes a esa sombra como muchas personas dicen abraza abraza a esa nueva personalidad cómo quieres ser cómo quieres comportarte qué de bueno vas a dejar en este mundo cuando verdaderamente seas ese trader consistente qué valores vas a darles a tus hijos a tu familia a tus amigos y lo más importante quién quieres ser de eso va el trading es que es inicias un camino lo recorres como sea y cuando terminas tu destino es algo diferente pero mil veces mejor mil veces mejor en todos los aspectos eso es seguro es para mí es la ya os digo probablemente sea la disciplina más completa a la que yo me he enfrentado nunca porque el reto es día a día minuto a minuto instante a instante ahora para las personas que nos gustan los retos no para las personas que nos gustan los desafíos es 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 bárbaro es increíble o sea la sonrisa que se pone a pesar de esos días que palmas pasta y estás dices ya pero te levantas al día siguiente porque sabes yo siempre digo lo mismo desde que abrí los ojos y vi el trading ya no puedo ya verlo o sea ya no puedo dejar de ver lo que vi claro ahí está genial genial pues mira esa frase me ha gustado mucho 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 para cerrar esto me parece que es ideal efectivamente ese día que ves lo que ves porque ese día te das cuenta de que has descubierto lo que no sabías es así o sea tremendo así que bueno pues Marcos muchísimas gracias por esta charla creo que es genial creo que espero que la gente lo sepa apreciar como siempre y lo dicho chicos chicas o sea quien quiera formarse de verdad quien quiera dar ese paso ahí lo tenéis ahora tenéis en estos días una oportunidad maravillosa y de verdad antes de poner en juego tu dinero pon en juego en su sitio tu cabeza y a partir de ahí seguro que vas a ser una persona completamente diferente un trader mucho mejor y se te van a abrir se te va a abrir eso ese ese esa ese capullo que ahora eres un capullo se va a abrir y vas a decir hostia pues esto mola es divertido y todo claro que sí pues lo he dicho Marcos muchísimas gracias nos vemos en otra iremos iremos sumando sumando más seguro que sí yo estoy como loco porque abras tu canal nos tienes negro a muchos estoy en ello no solo a mí a muchos estoy en ello lo que sí que digo que de verdad está siendo un placer también acompañar a ti y a tu comunidad y y ojalá pues de verdad todo esto que sale y nace desde mi corazón porque yo soy el primero que estoy recorriendo el camino entonces cada entrevista que hacemos cada charla que tenemos pasar este ratito es simplemente compartir esas experiencias oye para mí es un verdadero placer genial Marcos pues un abrazo y nos vemos en la siguiente abrazo